La razón por la que hemos venido hoy al Parlamento de Nafarroa es porque el 13 de febrero, el día contra la tortura, hicimos una rueda de prensa frente al Parlamento pidiendo tanto al Parlamento de Navarra como al Gobierno de Navarra que investigaran todos los casos de tortura que ha habido en Navarra durante los últimos 40 años y les entregamos una carta tanto al Presidente del Parlamento de Navarra como a la Presidenta del Gobierno de Navarra. Entonces un ayual del Presidente del Parlamento nos contestó afirmativamente y hoy nos hemos reunido con él para expresarle que hasta ahora sí que ha habido un informe en el que se daba cuenta de las casos de tortura que ha habido desde 1960 hasta 1968 pero pedíamos que ese informe tal y como exponen sus conclusiones y recomendaciones se extienda hasta nuestros días, hasta el 2014 concretamente. Un ayual del nos ha mostrado su disposición, nos ha comentado que existe un mandato parlamentario de 2016 que insta al Gobierno de Navarra a investigar la problemática de la tortura en Navarra. Un ayual del también se ha comprometido con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura de 26 de junio poder realizar una sesión de trabajo en el Parlamento y poder realizar también una declaración institucional con este asunto. Le hemos comentado también un poco la situación que nos crea que María Chivite no ha dado respuesta a nuestra carta de 13 de febrero entonces bueno, le hemos pedido y nos ha dicho que sí, que va a interceder con María Chivite para hacerle llegar nuestra solicitud. A partir de ahora intentaremos desde la red de personas torturas de Navarra a seguir dando pasos para que el informe sobre la tortura llegue a abarcar un periodo de tiempo más extenso, concretamente hasta el 2014 y bueno, nuestra siguiente cita, nuestro siguiente objetivo será que el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura pues la sesión de trabajo que hagamos en el Parlamento, pues intentar dar un paso más para que realmente haya ese compromiso por parte del Parlamento de Navarra, por parte del Gobierno de Navarra, para que de una vez por todas esta sea la última legislatura en la que nos investigue de los más de mil casos de torturas que hay en Nafarroa. ¡Suscríbete al canal!